8 y 8 de la mañana y ustedes saben lo que ocurre a esta hora. Sí, señores, llega la sección pechichona, la consentida de los colombianos. Y comencemos hablando de nuestra Shaki Shaki Shakira, pues ella será la nueva conejita Playboy. Eso dicen las lenguas traviesas, pero hasta ahora nadie ha dado una confirmación al respecto. Ese es un tema que está aún en discusión. Nuestra colombiana está tan de moda que el señor Hugh Hefner la invitó otra vez para que sea la portada de su revista. Está obsesionado con verla en esa publicación. Así lo confirman diferentes medios de comunicación y también medios de redes sociales. Esto después de haber sido la protagonista de ese video al lado de Rihanna, en donde otras posaban de manera sensual y atrevida. Pero aún, ya se sabe, es que en caso de que Shakira dijera que sí a la revista sensual, lo haría con más ropa a lo que nos tienen acostumbradas las conejitas. La respuesta definitiva aún no está tomada, pero los seguidores de Shakira están enloquecidos por verla. Así es suave.